Mi primer amor Fue cuando tú me besaste Fue cuando tú me abrazaste En una noche tan bonita como hoy Mi primer amor Fue cuando tú me dijiste Que me querías vida mía En una noche tan bonita como hoy Siempre te recuerdo Nunca se me olvida Seis años pasados en un verano Mi primer amor Fue cuando tú me besaste Fue cuando tú me abrazaste En una noche tan bonita como hoy Mi primer amor Fue cuando tú me dijiste Que me querías vida mía En una noche tan bonita como hoy Siempre te recuerdo Nunca se me olvida Seis años pasados En un verano 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!